¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos aquí en la columna de Bienestar para conversar un poquito en esta oportunidad con el amigo y maestro de Reiki, Norberto Burman, que nos está acompañando para contarnos un poco cómo se está trabajando en esta cuarentena. Sabemos que mucha gente está con mucha angustia, con preocupaciones porque, bueno, se está trabajando mucho menos, los chicos están todos en la casa, hay que acompañarlos con las tareas escolares y se nos han sumado una serie de actividades dentro del espacio doméstico a las que no estamos acostumbrados, pero bueno, en el transcurso de la cuarentena, como decimos siempre, fuimos pasando por distintas etapas y creo que todos como que nos vamos acomodando a lo que viene. ¿Cómo estás, Norberto? Muy buenos días. Hola, Constanza. Muy buenos días a todos. Y bueno, acá estamos transitando esta nueva etapa, cada uno en lo suyo, ¿verdad? y tratando de hacer de la mejor manera muchos cambios. Y bueno, es lindo, es un desafío. Contanos primero que nada, ¿qué es el Reiki? Para empezar y después contanos, bueno, ¿cómo estás trabajando en este momento? Bien. El Reiki es una terapia complementaria que no reemplaza a la medicina, no tiene nada que ver con las religiones. Entonces, nosotros siempre marcamos la diferencia entre el Reiki con minúscula y el Reiki con mayúscula. El Reiki con minúscula es cuando somos niños, mamá nos hacía el masajecito en la panza si nos dolía. Claro. O sea, nos daba su energía. El Reiki con mayúscula es cuando un maestro de Reiki le sintoniza o lo inicia en esta terapia. Claro. Reiki es una palabra compuesta que significa energía del universo y se hace desde bebé o desde que estás en la panza, mejor dicho, de mamá, hasta el último momento de tu vida. También Reiki se le puede hacer a las mascotas, a las plantas, a los remedios. Ah, mira. ¿Y qué efecto tiene? En el caso de los remedios y la comida, potenciar las propiedades que tienen. O sea, se incrementa el poder de ellos. En las plantas también. En realidad en las plantas hay algunos truquitos, como por ejemplo, hacerle Reiki a un balde de agua y entonces vos tirás el balde de agua, tirás el agua energizada. Claro, para regar. Para regar, sí, para no estar haciendo Reiki en cada parte de... Ahí estamos viendo unas imágenes. ¿En qué consiste, digamos, una sesión de Reiki? Bien, el Reiki es un sistema de armonización que va desde una armonización simple a quien quiere sentirse mejor hasta ayudar en patologías diagnosticadas por médicos. Tenemos que tener claro que el reikista no diagnostica, simplemente se limita a pasar energía. Claro, colabora, digamos, con esa situación. Exactamente. No cura la enfermedad tampoco. Para eso está el médico. Lo nuestro simplemente es tratar de que la persona se sienta un poquito mejor, ¿verdad? Y cuando se siente mejor se consiguen resultados óptimos. Claro, porque siempre se dice que una persona puede estar enferma, pero depende de cuál sea su actitud ante la enfermedad, la energía que tiene, cómo se siente. Sí, de acuerdo. Si uno es una persona que va a decir, no, yo no me voy a sanar, qué sé yo, el poder de la palabra tiene mucho que ver en esto. Claro. ¿Verdad? Pero si vos tenés una actitud positiva, me acuerdo de una persona que me decía, no, yo no me voy a enfermar, no me voy a... No, en cambio otras personas que por ahí te dicen en cosas específicas, como decirte el cáncer, donde hay que trabajar toda la parte de perdón, es que sé yo, y estaba muy enojada con un familiar y decía, no, no le voy a perdonar. Y bueno, tuvo el final que... Claro, eso influye mucho en el transcurso de la enfermedad. Contanos, ¿qué te pide la gente? ¿Se puede hacer Reiki a distancia, por ejemplo, ahora que no se puede hacer cosas presenciales o que hay que tener mucho cuidado? Fíjate qué visionario que fueron los maestros que nos transmitieron las enseñanzas de cómo enviar el Reiki a distancia. Es algo muy viejo como el Reiki, ¿verdad? Se puede... Hoy en día lo que más te piden es, dada esta pandemia, si los podés armonizar, porque están con ataque de pánico, tienen miedo, tienen miedo a enfermarse, tienen miedo a la parte económica, ¿viste? O sea, una serie de cosas. Entonces, la gente está pidiendo a distancia. Poca es la gente que va a los gabinetes a tomar sesiones. Obviamente, trabajamos con todas las precauciones, con el protocolo, con alcohol, barbijo, o sea, y nos cuidamos. Claro. Nos cuidamos. El tema es no tener miedo, tomar las precauciones. Bueno, además de todo esto, además de la atención, vos solés dar cursos, iniciar en Reiki. ¿Cómo se hace esto hoy? Todo un tema. También una reprogramación, acostumbrado a dar cursos con mucha gente. Y bueno, hoy no podemos, tenemos que respetar las medidas. Entonces, capaz que un curso que yo tenía para 10 alumnos, hoy tengo que hacerlo de a dos alumnos. Claro. Entonces, la vez pasada había cuatro alumnos y tuve que dar dos veces el mismo taller. La otra es dar por las plataformas, ¿verdad? Que también se está usando mucho. Ahora estoy por dictar un curso de péndulo hebreo. Ajá. Y bueno, y tuvimos que amañarnos, explicar, digamos, la parte teórica, filmar la parte práctica, mandar por pequeños videos, por WhatsApp. Y en el taller dar, ¿verdad? ¿Verdad? Una sesión en vivo, pero está alejado para que se pueda ver. Claro. Entonces, cuesta. Uno se amaña. Te digo, te estresa más dar este tipo de talleres así a distancia que en forma presencial. Pero uno se va acostumbrando y bueno, nos tenemos que adaptar. Es lo que hay, es lo que viene. Y te cuento, yo tenía un montón de cursos en todo el país y en Paraguay. Claro. Y bueno, ahí quedaron en mi cajón todos los pasajes porque no hay casos, no hay colectivo. Claro, no se puede realizar viajes ni nada. Exacto. Entonces, los cursos que puedo dar a distancia, los doy a distancia por las plataformas. Y lo demás, ya llegará el momento que estos límites que hay finalizarán y podremos volver, ¿verdad? Claro. ¿Alguna recomendación para la gente que por ahí está un poco angustiado? Bien. ¿Qué pueden hacer en su casa? Tranquilidad. Cuidarnos, cuidarnos muchísimo. Quienes quieran pedirme reiki a distancia lo pueden hacer, tanto con un montón de buenos y grandes reikistas que hay acá en la ciudad de Corrientes o a mí. Sí. Siempre estamos dispuestos a ayudarlos, a armonizar. A veces escucharlos ya les hace bien. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo se pueden comunicar con vos? Tengo un Facebook, Norberto Burtman, o por teléfono, por WhatsApp. ¿Y cuál sería el número? A ver, para... Tres, siete, nueve, cuatro, setenta, dieciocho, treinta y cinco. Bueno, setenta, dieciocho, treinta y cinco, tres, siete, nueve, cuatro. Entonces, para por ahí los que quieran hacer alguna consulta, saber un poco más o simplemente pedir que manden reiki a distancia, sobre todo cuando hay alguna situación bastante más problemática. Bueno, lo pueden hacer con Norberto. Bueno, la gente se fue adaptando. Los primeros... El primer mes fue tremendo. Todo el mundo, mandame reiki, por favor, no puedo dormir. Bueno, ahora es como que nos estamos acostumbrando. De todos modos, hay gente que ya está pasando el límite. Sí. ¿Verdad? Pero, digamos, ya no es lo mismo los miedos, pero sí van quedando secuelas como ataques de pánico, esas cosas. Entonces, bueno, trabajamos enviando, pero primero mandándole al médico que hagan las consultas. Claro. Fundamental. Saber que reiki no reemplaza la medicina, que simplemente es una terapia complementaria. Eso tenemos que tenerlo muy clarito siempre. Perfecto. Muchísimas gracias, Norberto. Un gusto, Constanza. Muchas gracias a vos y al programa por recibirme.